A diferencia de lo que la industria del cine puede mostrar, los elefantes no comen cacahuates, sino que su dieta comprende grandes cantidades de vegetales y frutas. Según las investigaciones, un elefante adulto puede llegar a consumir unos 200 kilogramos de alimento al día, devorando cerca de 200 gramos de comida por minuto, el equivalente a dos mazorcas de maíz.